No, pues yo anoche me le hice el pendejo y le dije que sí, que sí lo iba a ayudar. Pero qué va, mentira. ¡Vadaña! Imagínate que le diga yo que no, que no lo va a ayudar, ¿no? Ahí sí me vas buleando a mí con lo grado que está señor. Vení, vení. ¿Qué es lo que pasa, señor? Necesito que te vas con el frentón y me traigas a René Samud y me lo pongas aquí en la nariz. Entonces, ¿qué? ¿Le vas a jalar al plancito que le propuse? Sí, hombre, sí, sí, sí. Ey, ¿y qué fue lo que le dijo el Buñuelo que lo dejó así alterado? Oíste, me vas a hacer caso, ¿sí o no? ¡Frentón! Es que Buñuelo, a Muel Morales me tiene, hermano. Ahora no falta y no que ponga a Mario en contra mía y los tengo a todos, pues. A ver, cabito, por el lado de Mario, pues, yo no le sabría decir. Pero por mi lado, yo tengo mi lealtad muy bien definida. Usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo, hemos parchado juntos. Y yo no sería capaz de hacer alguna cosa de esas por el simple hecho de que Mario está braviándome, señor. ¿Qué tal? En la buena, ¿no? Sí. Tapita el mundo mío.